Señor Aragonés, usted se ha vuelto a negar una vez más a asistir a la conferencia de presidentes autonómicos. Me gustaría saber qué oferta tiene el independentismo para los catalanes, una mera silla vacía. Ustedes están tan centrados en atacar España y en atacar también a los adversarios políticos que nunca les da por defender a los catalanes. Mire, Cataluña lleva una década perdida, una década de decadencia y de confrontación subvencionada, de revolucionarios de coche oficial como la señora Borràs, a la que usted hace seguidismo al ser incapaz de anteponer los intereses de los catalanes a la propaganda vacía y al postureo del procesismo. Ustedes nos han dicho que no quieren ir a la conferencia de presidentes porque no se quieren fotografiar con el resto de presidentes autonómicos. ¿Nos puede decir qué tipo de sentimiento le incapacita a usted para hablar con el presidente de los valencianos o con el presidente de los andaluces, por ponerle ejemplos de presidentes de varios partidos? ¿Usted se cree superior, señor Aragonés? De hecho, cobra más, eso por supuesto que sí. Pero claro, ¿qué incapacidad tiene usted para poder hablar con otros presidentes? Parece que a ustedes le tengan alergia a cualquier encuentro con rango oficial y legal. A ustedes les gustan más esas mesas de chantaje que excluyen a más de la mitad de los catalanes. Y yo le tengo que decir, señor Aragonés, que usted con esta actitud está devaluando la presidencia de la Generalitat al dejar la silla vacía y al dejar de representar a millones de catalanes. A muchos nos parece, y a mí también, que usted no acude a estos encuentros porque tiene miedo, porque tiene miedo de sus socios de Gouver, supongo que a que le llamen traidor, a que le llamen butiflé, porque la política independentista se ha dedicado tanto a la propaganda y a la exclusión que cuando se trata de gestión y de encuentro ustedes no saben ni por dónde empezar. Nosotros no vamos a hacer como el PSC que les suplica que vayan a esta conferencia para que se hagan la foto con Sánchez. Nosotros le exigimos que cumpla con su deber, que no deje la silla vacía, que defienda los intereses de todos los catalanes allí donde se deben defender. Y si usted insiste en su absentismo laboral, allí donde los catalanes le necesitan, aunque sea menos estridente, demostrará la misma utilidad que Quintorra. Es decir, ninguna, señor Aragonés. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.